Bienvenidos a Sebascai y si señores, si mi amigo, PES se está encaminando a volver a su senda. Ahora, ¿podrá PES 22 tener un juego a la altura? Veremos. Pero está haciendo las cosas muy, muy bien por lo que podemos ver. Y ahora te voy a explicar por qué está haciendo las cosas bien con AMI, al menos, al menos en Sudamérica. Sabemos que en Europa el mercado obviamente lo tiene FIFA con la Bundesliga, la Premier, pero en Sudamérica están trabajando muy bien. Y lo dije en Twitter, con respecto especialmente a la Liga Brasilera y a la Liga Argentina. Ustedes dirán, claro, falta estadios, falta un montón de cosas, faltan caras, pero han puesto la Liga Argentina como paquete, como licencia oficial, como licencia oficial. El balón, ¿sí? El balón oficial. Los uniformes actualizados, ¿sí? Tenemos los nuevos uniformes de Boca, los nuevos uniformes de Independiente. Tenemos a Platense, ¿sí? A Platense. Tenemos a Sarmiento. Tenemos a Sarmiento. Ya lo agregaron dentro de la base de datos. Habría que cambiar el formato. Pero como en la Liga Argentina el formato cambia constantemente, obviamente que no se arriesgan a hacer eso. Pero creo que lo está haciendo muy, pero muy bien con AMI. También ha habido mejoras en algunos estadios de la Liga Brasilera. Por hecho tiene varios estadios de la Liga Brasilera en este DLC 5.0. Pero bueno, creo que está haciendo bien. Ellos ponen uniformes actualizados, ponen la pelota oficial, Boca y River que son partner, ¿sí? Boca y River que son partner con sus equipaciones. Y algunos detalles que no se esperaban, ¿sí? Algunos detalles que no se esperaban. La verdad, vamos a ver cara de directores técnicos. Podemos ver las equipaciones de Boca. ¿Sí? Primera. Segunda. Bueno, la tercera. Ya tenemos más equipaciones. Y tenemos equipaciones, por ejemplo, y en este caso, repito, podría no llegar a serlo. Pero, sin embargo, en el caso de Independiente, que no es partner, que es partner de eSport, le gana increíblemente en la colocación del nuevo uniforme de Independiente. Y ganándole a eSport, la publicidad a eSport, que Independiente es partner. O sea, siempre criticamos a PES, ¿no? Siempre criticamos a PES por esto, por lo otro, por esto. Trae a Sarmiento, trae a Platense, trae a Boca, a River con estadios, con la pelota, los uniformes. ¿Me entienden? O sea, no tenemos que ser necios. PES también, dentro de las posibilidades que tiene, que es mucho menor a FIFA, trae y mucho. ¿Cuántas caras ha traído de la Euro? Es impresionante la cantidad de las caras de la Euro. Estaba viendo casi todas las selecciones, las 55 selecciones de Europa con todas sus caras. Entonces, creo que hay un trabajo muy, muy grande dentro de Económico respecto a las caras de Europa. Claro, ustedes me dirán, falta caras de Sudamérica, pero bueno, sabemos que PES tiene bastante complicado mover el tema del escaneo de los jugadores. Pero bueno, vienen trayendo los uniformes, actualizando las pelotas, los balones, los botines. Tenemos la Liga Brasilera casi al 50% con 10 estadios. La Liga Colombiana está en este juego, en FIFA no está. Hay un cariño especial sobre Colombia. Quizás puedan llegar a colocar algún estadio. Atlético Nacional, en un momento se habló también, cuando se hablaba de estadios que iban a venir por la Comebol. Veremos si agrega algún estadio más de Chile, bueno, para el año que viene, no puedo decir, para la entrega que viene. Está trabajando con AMI, está trabajando con AMI en Sudamérica muy bien, a pesar de que FIFA ha adquirido la licencia de la Comebol. Yo creo que FIFA dijo, yo adquiero la Comebol y acá me quedo, estoy tranquilo. Pero, obviamente, jugar una Liga Argentina en FIFA, lamentablemente, con Buenos Aires, con Núñez, cuesta, sí, cuesta jugar, falta en tema. Yo creo que en Sudamérica, PS está muy bien parado, está muy bien parado. Más allá de que no pueda llegar a traer más estadios, yo creo que está bien parado. Porque esta gente tiene todos los equipos, todos los uniformes, el balón, lo básico y lo esencial lo tiene. Cosa que FIFA no. FIFA está bien, en FIFA tenemos dos estadios de Sudamérica, independiente de Racing, veremos si vienen más. Pero no tenemos a Boca, no tenemos a River, cuesta jugar un modo carrera en Sudamérica. De la Liga Brasileira, en FIFA, lamentablemente, no tenés equipos, tenés un puñado de equipos licenciados que no son importantes. Y no tenés la Liga Chilena y no tenés la Liga Colombiana. Entonces, ojo al decir, FIFA acá, FIFA, no, FIFA hasta cierto punto. Porque en Sudamérica, para mí, le está dando una paliza, una paliza terrible. PES, PES se la está dando a FIFA, así como FIFA se la da en Europa, ¿sí? FIFA le da una paliza con la Bundesliga, con la Premier. Por eso digo que, y mucha gente, tiempos anteriores me criticaba por qué subí a FIFA y por qué subí a FIFA. Y es que, el que sabe y entiende, sabrá que tenés que tener a FIFA y a PES para poder tener un juego. Se ha dividido el juego por la mitad en cuanto a licencias, sí, para PES y para FIFA. Después viene el tema jugable, te gusta más PES, te gusta más FIFA, que ese es un video aparte, porque mucha gente dice, ¿cuánto más es la jugabilidad de PES respecto a los jugables de FIFA? ¿Cuánto mejor es más? Bueno, ¿es mejor la jugabilidad de PES? Sí, pero ¿cuánto más? No sé cuánto más. Porque hay ciertos aspectos de FIFA que están muy bien, ciertos aspectos técnicos, como por ejemplo, le voy a hacer un video aparte, el tema de los cabezazos, el tema del desmarque, el tema de no tener la pelota y la marca. Bueno, hay cosas de FIFA, movimientos, que están muy bien, ¿sí? Después, obviamente, el fanático va a decir, no, pero los de PES pasa con esto, los de FIFA pasa con el otro, pero no son cosas subjetivas, ¿sí? Si yo digo que, no sé, como se dice, en FIFA hacen movimientos raros o en PES los jugadores pesan 300 kilos, ¿me entienden? Porque siempre en las redes se escucha de que los jugadores de PES son toscos y los jugadores de FIFA se desarman todo al correr. Eso es subjetivo, ¿sí? Hay que saber diferenciar lo objetivo de lo subjetivo a la hora de valor un videojuego. ¿Cuánto más PES es mejor a FIFA en cuanto a jugabilidad? No lo sé. Es mejor, sí, es mejor en el aspecto de que relación pelota-jugador. En eso PES es mejor y la física del balón que es por paliza mejor. Pero hay aspectos técnicos, hay aspectos técnicos que tiene FIFA que lo hacen muy superior a PES también. Entonces, hay que ver cuánto más, hay que preguntarle cuánto, voy a decir, cinco veces más, dos veces más. No creo que sea tanto, tanto como la gente dice que PES es mejor. A mí, personalmente, me gusta más PES, pero FIFA tiene cositas que enamoran, tiene cositas que enamoran. Pero bueno, por eso siempre digo a mucha gente, PES y FIFA, ¿sí? Creo que los dos juegos compiten y creo que el usuario hoy en día tiene que tener PES y tiene que tener FIFA. Si no tiene los dos, no tiene un juego completo. Por los modos de FIFA, por las licencias de FIFA en Europa, por las licencias de PES en Sudamérica. Pero bueno, después está la jugabilidad. Por eso nombro la jugabilidad como qué es lo que te va a determinar de comprar un juego y otro, ¿sí? Que, repito, FIFA tiene una jugabilidad que a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta y más lo que se está viendo en Nueva Generación. Está cambiando, está siendo más lento. Saquemos el online, el online que están esas fantasías en FIFA que no le gusta, ni a los mismos de FIFA le gustan. Porque es así. Pero creo que los dos tienen sus cosas, ¿sí? Las licencias, obviamente a PES le faltan modos de juego, pero bueno, se viene PES 22. Repito, lo que está haciendo PES en Sudamérica es para aplaudir. Yo lo reconozco. Está muy, pero muy bien. Incluye, pone uniformes de equipos partner, conveniente de Racing, que no están en FIFA. Creo que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Siempre se le castiga, le castiga, le castiga. Y este problema que tiene Konami se llama falta de información, falta de marketing. No tiene marketing, ¿sí? No tiene marketing Konami. No tiene marketing un DLC que fue anunciado, tirado y ya está. Pero es mucho más de lo que la gente cree, ¿sí? Es mucho más de lo que la gente cree este DLC 5.0. A mí, personalmente, fue uno de los mejores DLC que se largaron de los últimos, ponele, dos años, del 20 y el 21. Fue muy bueno. ¿Qué le faltó a este DLC? Un estadio, dos estadios, pero bueno, mediante pandemia, pandemia de por medio, no puede mover el sistema de scan. Los estadios, obviamente, no pueden venir. Hay un problema muy grande, pero Konami mete caritas, mete caritas, mete tattoos, mete botines, mete uniformes actualizados. Está muy bien Konami. Konami lo está haciendo muy bien en Sudamérica, ¿sí? Por más allá que la Libertadores lo tenga FIFA, lo está haciendo muy bien en Sudamérica y en algunos aspectos, ganándole la pulseada a FIFA, aunque usted no lo crea. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Suscribirse a Sebascai. Y ahora sí, ahora se vienen las informaciones a mediados de junio. En el E3, 9, 12 de junio. Información de PES y también de FIFA 2022. Un abrazo grande, saludos, suscribirse a Sebascai. Nos vemos. Abrazos.